Hola hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. Iniciemos con una oración. Señor Jesús, gracias por un día más de vida. Gracias Señor, porque Tú nos tienes con bien, porque Tú no nos has dejado. Te pido Señor que Tú toques el corazón de cada hermano, que los sigas cuidando, que los sigas protegiendo, Señor, que sigas supliendo las necesidades. Te bendigo Señor, te exalto y te alabo por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Les quiero leer un versículo en la Biblia, en Isaías 41.10, y dice así. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Si usted, hermano, está pasando por una situación difícil, acuérdense que tenemos un Dios todopoderoso y que nunca nos va a dejar. Ahora, hermanos, sigamos alabando a Dios con nuestras alabanzas y después preparémoslo para recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios les bendiga. Quien rompe el poder del pecado, Su amor es fuerte y poderoso, El Rey de la Iglesia, 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 Como anda el mundo, Con su estuendo, Y nos asombra en sus maravillas, El Rey de la Iglesia, El Rey de la Iglesia, Y nos asombra en sus maravillas, Tomaste mi lugar Que yo sé tú mi cruz Tu vida diste de mí Ahora libre estoy Y asustado por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de lora, el rey de majestad El cielo vereda con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de lora, el rey de majestad Gracias sublime Dios Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Creaste tú mi cruz Tu vida diste de mí Y ahora libre estoy Jesús se adoró Por lo que hiciste en mí Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno, digno, digno Digno es el abandono Perfecto es tu amor FTER ¡NUS影ionante! Tu idea diste de mí Y ahora libre estoy Y ahora libre estoy S сл heures Digno es el respiro ¡Song! Amén Que se lloró por lo que hiciste 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 Que se levantaste con alas de águila Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaré Dios Reinará por siempre nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles Nuestro consolador, me levantaste con alas de águila Él es el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Desde el sol de los débiles Nuestro consolador, me levantaste con alas de águila No desmayas, nunca fallas Nuestro consolador, me levantaste con alas de águila Nuestro consolador, me levantaste con alas de águila Bajo el peso de cimiento y gracia Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Hoy, cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Dios Él es celoso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán Y yo me postro abajo Y yo me postro abajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Hoy, cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios Si nos ama, cuánto nos ama Dios Si nos ama, cuánto nos ama Dios Somos su porción, somos su porción Y la recompensa ha traído a Él por la gracia en sus ojos Su gracia Es un mar en que nos fundimos El cielo y la tierra El cielo y la tierra El cielo y la tierra Cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios Si nos ama, si nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama Dios La cura en voces cantamos Si nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama Dios Si nos ama, cuánto nos ama Si nos ama, cuánto nos ama Si nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios Otro amor es tan grande El amor es tan bueno Nos llama Hoy cuánto nos llama Cuánto nos ama Cuánto nos ama Y el estuendo de hombre Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande Es Dios Cantaré Cuán grande Es Dios Y todos lo verán Cuán grande Es Dios Dios Día a día Día a día Él está Él está El tiempo Cuán grande En Dios El Padre Hijo Espíritu Cordero Cordero Y el León Cordero Y el León Cordero Y el León Hoy cuán grande Hoy cuán grande Eres Dios Eres Dios Tu nombre Tu nombre Tu nombre Eres Dios Eres Dios Eres Dios Y el León Eres Dios Eres Dios Y me cerdirá, y me cerdirá, cuán grande es Dios, mi corazón, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y mi corazón, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 Este es otro pasaje distinto para orar como recordamos el Padre Nuestro, esto es diferente, pero aunque también es una lección de cómo orar, porque los que conocemos esta escritura, este pasaje, sabemos cómo dice arriba, los versos de arriba, de cómo compara, compara en este pasaje a las personas la forma de orar. Y de que hacen oraciones largas y muy en pie y a grito abierto para que todo el mundo los oyera que estaban orando, pero la palabra de Dios nos indica que esa no es la manera de orar, por eso aquí dice que entremos en nuestra cámara secreta y cerramos la puerta y oremos. Entonces en esta tarde quiero hablar de buscando el lugar secreto, buscando nuestro lugar secreto. No sé si tú tengas un lugar privado, porque eso es orar en secreto, eso es privacidad. No sé si tú tengas la costumbre de tener tu privacidad muy íntima y personal para hablar con el Creador. Es algo muy hermoso que todo creyente debemos tener esa buena costumbre, esa buena cualidad de tener nuestro lugar donde orar. Podemos orar donde quiera, donde quiera que oiremos Dios nos oye, si es más si vamos caminando podemos ir orando y Dios nos escucha. Si estamos sentados se los oye, si estamos parados se los oye, no importa la forma, no hay una fórmula de que tú te pongas a orar y que esa es la única para que Dios te dé la respuesta. Dios oye nuestro ruego como sea, pero qué bonito que aquí nos invita el evangelista a tener un lugar secreto, un lugar privado donde orar. Tenemos muchas costumbres todos los humanos, somos mañosos y hacemos, agarramos mañas como luego decimos, o costumbres, como quiera. Nadie se ofenda porque digo las mañas, pero si adquirimos costumbres en la vida, cuando vamos a la iglesia tenemos por costumbre escoger el sitio donde queremos sentarnos, donde nos gusta sentarnos y ahí queremos sentarnos siempre, siempre en nuestro lugarcito, nos acostumbramos. Cuando se hace oración también hay personas que tienen que postrarse y advierto, postrarnos no es arrodillarnos, arrodillarnos es una cosa y postrarnos es otra. Cuando es postrarnos es casi tirarnos de estómago, casi boca abajo acostados, eso es postrarse y eso cuando es postrarse hermanos es un símbolo de mucha... Mucha entrega, de mucha reverencia ante el Criador, no tenemos esa costumbre de postrarlos, aunque decimos estoy postrada ante él, pero no estamos postrados. Por muchos años, ya muchos años que a mí mi ortopedista me prohibió hincarme y también levantar las manos, porque por el desgaste de los huesos, había dolencia en las rodillas, en las cervicales, tenía problemas y repercutía en mis manos y no podía alabar a Dios levantando las manos, pero sabe que hincarme, me evité por muchos años a hacer las manos, nunca paré de levantar mis manos, nunca, nunca, nunca. Aunque me doliera, yo levantaba mis manos para adorar al Señor, el hincarme me producía, no podía, ni si me hincaban no podía pararme tampoco. Tengo pocos años que comencé a hincarme, porque por la costumbre que tenemos de orar, a mí parada no me sabía la oración, sentada tampoco, no me sabía que estaba orando, no sé, algo me pasaba, me neutralizaba, no sé. Por la costumbre de estar hincado uno para hablar con Dios. Poco a poco, como les digo, tengo unos pocos años que comencé a hincarme, tengo un cojín en la iglesia, que ustedes a lo mejor me han visto, que lo aviento al suelo y me hincó en el cojín, y aguanto, pues poquito, no aguanto mucho, como antes que orábamos una hora los martes, cerradito la hora, orábamos, y si a veces la manda a la luna y yo me acuerdo que nos parábamos apenas, así todas, todas con trabajos y terminábamos la hora paradas en oración. No aguanto una hora, hora hincada, pero sí aguanto unos 20 minutos. Y le doy muchas gracias a Dios, porque poco a poco he retomado el orarme hincada. Aquí en mi casa yo tengo mi lugar secreto, que no es secreto, porque oro aquí en la sala, desde que esta casa se hizo, mi lugar para hacer la oración es en la sala. No es en mi recámara, porque ahí sería lo privado, donde yo podía estar orando, solo que haya gente aquí en la casa, pues me voy a la recámara. Pero, y sí, ahí pongo el cojín y me hincó, igual, pero aquí en la sala ha sido mi lugar secreto por muchos, muchos años. Aquí el Espíritu Santo ha hablado a mi vida, aquí el Espíritu Santo me ha dado unos banquetazos, pero hermosos banquetes, donde me he desplayado con Dios con todo mi corazón. Es muy hermoso tener un lugar específico para orar en tu casa. Y hablando, aquí la Biblia, la Biblia nos está diciendo, enciérrate en tu recámara y cuando cierra la puerta, ora a tu padre en secreto. Ora a tu padre en secreto. Porque orar en la, al cerrar la puerta nos está hablando de una intimidad, de una privacidad. Y viene a mi mente, hermanos, el pasaje que nos habla de Ana, ¿se recuerdan? En primera de Samuel. Dice la escritura que Ana era una mujer estéril. Y en aquella época, las mujeres estériles eran la burla de la ciudad. Y ella sufría mucho, mucho por no tener un hijo. Y pasaban los años, y pasaban los años, y ella no podía tener un hijo. Y dice la escritura que subía a su esposo con la familia a orar y a ofrecer sacrificios a Dios, su bien. Pero no, este, ella se quedaba triste, aunque iba, se quedaba muy triste porque no, no tenía hijos. Quizás ahí mismo, en la salida del templo, mucha gente le hacía burla, porque no tenía hijos. Y en esta ocasión, ella, cansada de ser objeto de burla, cansada del menosprecio que sufría, dice la escritura, que le pidió a Dios un hijo. Todos acabaron la ceremonia, los rituales de ofrecer los sacrificios, todos se fueron. Y el sacerdote de Lee, dice que terminando sus oficios sacerdotales, puso una silla o banca, y se sentó en uno de los postes de la entrada del templo. Y se quedó observando cómo aquella mujer se quedó hincada ahí, en el altar del templo. Y la tuvo por ebria, dice Levira, por una mujer borracha la tuvo. Porque dice que ya tenía mucho rato ahí aquella mujer, desplayándose a los pies del Creador, pidiendo a un hijo. Y ella, no salían palabras de su boca, solamente lloraba, solamente lloraba, y no, y sus labios no se movían. No sé si a usted le ha pasado, que a veces ha llorado por dentro. Se dice, yo lloro por dentro. No me desplayo frente a la gente. Hay gente que también hace oración, así por dentro mentalmente, según las circunstancias, yo lo he hecho. Pero han sido oraciones rápidas. Pero Ana tenía ya rato ahí, gimiendo por un hijo. Una oración con gemidos, con angustia, un lloro con angustia, con mucha necesidad, profunda necesidad. Porque ella quería un hijo. Ella quería un hijo. Y cuando estaba en la, aunque estaba en el templo, era muy grande, pero ella se comenzó a estar en esa intimidad y en esa privacidad con el Creador, cuando todos se fueron. O sea, que estaba en una intimidad estrecha con el Padre, pidiéndole que le diera un hijo. Y cuando el sacerdote ya la miró, que tenía mucho rato, la regañó y le dijo a la mujer, digiere tu vino y ya vete, ya vete de aquí. Y ella se levantó, porque la interrumpió el sacerdote y le dijo, no estoy ebria, no estoy ebria. Y al tiempo, vemos los resultados de la oración, ella se embaraza, tiene un hijo y lo trae al sacerdote y le dice, por este hijo oraba aquella vez. ¿Te recuerdas? Por este niño yo oraba aquí, derramé mi alma en este altar, para que Dios me diera este hijo. El fruto y la respuesta del clamor de la oración de Ana tuvo el efecto, el resultado que ella quería. No sé si alguna vez usted ha escuchado esto, yo lo he escuchado algunas veces, de algún hermano del templo que dice, uy, si este altar de la iglesia hablara, ¿qué pudiera decir? ¿Cuántas lágrimas he derramado aquí? ¿Cómo he derramado aquí mi corazón y mi necesidad delante de Dios? Que solamente Él sabe, si este altar hablara. He oído ese comentario, y es verdad, porque cuando nos desplayamos al Señor, con una angustia y con una necesidad profunda, cuando le hablamos así a Dios, hermanos, es hermoso. Es hermoso estar en el lugar secreto, en la intimidad con nuestro Padre, pidiéndole de su gracia, de su misericordia, intercediendo por otras personas. Tenemos tanto por qué orar. Mucho, mucho. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Estamos mirando cada día la angustia de personas, la tristeza de familias. Hay mucha necesidad en todas las áreas, en todos los aspectos. Necesidad de que Dios rescate al perdido, por lo cual tienes que orar. No podemos ahorita salir. Puedes evangelizar hasta por teléfono, como lo hacen los testigos de Jehová. Ahorita que no dan por la calle, a mí seguido me hablan o me dejan el buzón escritos ahí. Hay muchas formas de que oren en el cierre. Tú puedes ser un testigo del poder de Dios y testificar. Pero también hay una cosa muy grande que tú puedes hacer, y Dios la toma en cuenta, es interceder, orar. Ser un guerrero, una guerrera de oración que interceda por tus vecinos, aunque no tengan necesidad, pero no tienen a Dios. Tienen un corazón vacío y necesitan de Dios. Es tu deber orar por tu vecino. Es tu deber orar por tus familias. Es tu deber orar por tus amigos, que no se han enterado de Dios. Hay mucho, mucho, porque tienes que orar. Todos, todos. Yo a veces que platico con mis hermanas, somos cuatro conmigo, y le digo con la mayor, y me dice, ¿estás orando por esto, por alguien de sus nietos o algún problema que tiene? Si estás orando, manita, me dice. Y le digo, sí, sí estoy orando. Aunque no lo quieras creer, pero mi forma de orar primero, cuando me hinco, es orar por la congregación. Darle gracias a Dios primero, pedirle perdón primero, por cosas y fallas que ya he hecho después. Oro por cada uno de ustedes. Intercedo por cada uno de ustedes. Y después por mi familia. Y después por mi otra familia, que son mis hermanas. Y las nombro a cada una de ellas. No por cada nieto de ellas, pero sí le digo, cubra cada una de mis hermanas con su descendencia, para que tu protección sea con ellos. Y sí oro por toda la familia. Estoy orando. Oro por Tijuana, oro por las colonias, oro por los soldados, por todo, por todo. Yo siempre estoy orando. Siempre. Y no lo estoy diciendo para que digan, ay, la pastora, ¿cómo ora de veras? No. Esa ha sido mi costumbre de toda la vida. De toda la vida. Cuando yo era una niña, mi primer pastor en Mexicali, tenía por costumbre, cuando llegaba cada niño, llevarnos de la mano al altar y nos dejaba hincados ahí. Y luego se venía otra vez a la puerta y llegaba otro niño y se lo llevaba. Y así crecí con esa costumbre de... Ni yo no se iba ni que orar. Me acuerdo que yo, por obediencia del pastor, porque me llevaba y me dejaba hincadita ahí. Yo me quedaba hincada un rato y no sabía qué hacer, no sabía qué orar. Mis amiguitos, algunos tampoco. No sabíamos, éramos muy pequeños. Pero en el acto de obediencia, yo me quedaba hincada. Después, poco a poco, fui aprendiendo a orar. Poco a poco. Y luego me comencé a juntar con familias y amigas que eran de mucha oración. Y aprendí a orar. No soy un ejemplo como mis amigas. Tengo amigas de veras más mayores que yo que todavía viven de esa generación. Todavía viven y son mujeres de oración, mujeres consagradas, mujeres de veras hermosas en Dios. No puedo yo decir que soy como una de ellas, pero a mi manera. Yo siempre estoy orando. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la cobertura de lo alto que está en tu hogar, protegiéndote, bendiciéndote, proveyéndonos a todos. Porque es un Dios tan grande. Nos ama. Él nos lleva de la mano. Y es tan hermoso poder conservar ese buen hábito de tener un lugar secreto y arrimarnos a las plantas de Dios y decirle, aquí estoy, Señor. Habla mi vida. Muchas veces, quizás, cuando me arrodillo, no tengo palabras para decirle. Pero en mi oración hago un lloro dentro de mí. Comienzo a gemir entre su presencia y el Señor me comienza a bendecir y le comienzo a dar gracias. Y puedo sentir su gran y divina mano tocándome, su mano poderosa llevándome. Puedo sentir cómo estrecha mi mano y me lleva. Puedo sentir, les puedo decir literalmente, muchas veces, tanto en la iglesia como aquí, he sentido el abrazo de lo alto, un abrazo hermoso que de Él viene en la privacidad de mi hogar. Es hermoso, es hermoso poder desplayarnos ante Él y abrir nuestro corazón, que Él vea qué hay en nuestro corazón, que Él vea qué necesita mi corazón, dónde necesita una limpieza mi corazón y mi alma y venga y me limpie cada día y yo pueda ser acepto ante Él. Que mis oraciones puedan llegar hasta su trono porque recordemos que hay estorbos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Hay estorbos que nos privan de que Dios escuche nuestra plegaria. Pero hermanos, cuando nosotros venimos y le pedimos perdón al Señor y una limpieza espiritual, Él es amoroso y no nos desprecia. Podemos decirle como el salmista David, lávame con hisopo y seré limpio, purifícame y seré más blanco que la nieve. Él viene y limpia, Él viene y habla nuestras vidas y es hermoso poder escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos. Es hermoso poder tener un corazón sensible para Él en cada paso que damos, en cada circunstancia. Un corazón sensible que a veces a través de una alabanza que estás escuchando te tienes que sentar y meditar en esa alabanza que estás escuchando porque Dios te toca y te toma y te bendice y comienzas a llorar y comienzas a bendecir su nombre. Eso es el Espíritu Santo, llenándonos, hablándonos, porque Él sabe todas las cosas que necesitamos. Él sabe la fortaleza que necesitamos de Él, porque de Él dependemos. Y en esta tarde, eso te quiero recordar, en este mensaje. Cuando oras al Señor, enciérrate la privacidad, dice, cierra tras de ti la puerta y ora a tu Padre en secreto y verás resultados favorables. Verás contestaciones de tus peticiones, por eso también el salmista nos dice, deleítate en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Cuando nuestro corazón, como el de Al, es derramado ante Él, Él da la contestación a tu plegaria, porque Él es tan amoroso que nos sostiene, es tan amoroso que nos lleva a la victoria. No importa qué situación estés pasando, no importa qué tan difícil sea la tormenta que estamos viendo, no importa, no importa. Dios nos lleva de la mano. Y si Él nos lleva de la mano, Él nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir adelante bendiciéndole, glorificándole, honrándole en todos los aspectos de nuestra vida, busquemos cada día el lugar secreto, busquemos cada día ese lugar donde podemos sentir su presencia divina para que cuando estemos reunidos podamos unidos bendecirle. Miren, es muy bonito haciendo oración en la iglesia todos juntos, escuchar cuando otro hermano ora, es motivador escuchar una oración de mi hermano y a veces es contagioso el regocijo de cómo oímos que está orando el hermano. Es bonito. Y la Biblia nos dice que es bonito la armonía, estar juntos en la armonía, en alabarle, en bendecirle y en oración. Pero también en esta hora, y recalco, el mensaje es enciérrate en la privacidad de tu aposento. Que ese sea el lugar secreto donde tú le dices adiós todo. Él nunca te va a defraudar. Él nunca te va a decir que no. Él nunca te va a dejar solo. Vas a sentir el impulso de lo alto que te lleva por medio de la oración. Te está transmitiendo nuevas fuerzas, nueva energía, nueva vitalidad. Aleluya, que adquirimos con su gracia divina. Dios te bendiga y siga cada día contigo. Hermoso Padre, te quiero dar muchas gracias en esta hora. Por esa bondad maravillosa que tú nos das cada día. Porque cada uno de nuestros hogares, Señor, están envueltos con tu gran misericordia y con tu gran poder. Por el regocijo que nos das, Señor, en la lectura de tu palabra y meditar y reflexionar en todo lo que nos das, en todo lo que haces, Dios. Y como un coro que cantamos dice y todo lo que por fe estoy esperando que me des. Me has dado muchas cosas, me sigues dando, pero en el futuro, por fe, yo espero más cosas de ti, más cosas maravillosas. Porque tú dices, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Hay cosas increíbles y tú nos sorprendes cada día. Eres un Dios asombroso, un Dios maravilloso que nos sorprende cada día tu misericordia, nos sorprende cada día tu gracia que nos sustenta. Te adoro por ello con todo mi corazón. Bendice a la congregación, bendice a cada una de las familias, Dios. Síguelas cubriendo con el poder de lo alto para que tu gracia no nos deje, Señor. Con todo mi corazón te lo estoy rogando, Dios. asístenos con tu Espíritu Santo. Sigue hablando, sigue transmitiéndonos la paz y el regocijo que de ti viene. En el nombre que sobre todo nombre lo invoco y le doy gracias, Padre. Amén. Hermanos, ahora oremos por nuestras ofrendas y diezmas. Señor Jesús, gracias por tus bendiciones de cada día. Te pido, Señor, que tú sigas proveyendo en cada hogar, que el trabajo no falte para poder ofrendar con gozo y bendice, Señor, a cada hermano que diezma fielmente. Señor, que tú nos sigas bendiciendo cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén. Amén.